Como una forma diferente de exaltar la labor de la mujer y un llamado para eliminar todo tipo de violencias de género, un grupo de ciudadanos junto a la policía y la Secretaría de la Mujer sembró árboles en un acto simbólico realizado en el Parque Arbí. Plantaron 50 árboles significando una siembra de vida, así como la eliminación de todas las formas de violencia contra la mujer. Son 50 árboles que permitirán facilitar los desplazamientos y las caminatas que realizan los visitantes al sector de Santa Elena, un llamado para que los ciudadanos cambien la violencia por el respeto a la vida. Se socializaron todos aquellos métodos o canales que tiene la policía para la atención de casos de violencia contra la mujer y de esta forma orientar a las personas de esta comunidad y todo Medellín para que eliminemos cualquier forma de violencia y sembremos vida en toda el área metropolitana. Las líneas de atención de las autoridades y las denuncias por hechos de violencia contra la mujer han permitido la captura de 859 personas por violencia intrafamiliar y 12 por feminicidio.